Bien, nos piden en este ejercicio que abramos la carpeta base donde se ubican las plantillas en nuestro equipo y creemos en esa carpeta estas tres subcarpetas, las carpetas personales, trabajo y otras, pues para clasificar las distintas plantillas que yo vaya creando. Es lo que nos dice a continuación que creemos diversas plantillas sencillas acordes a cada una de las categorías anteriores y le coloquemos esos ficheros, que recordemos que llevarán la extensión de la plantilla que es ltx en cada una de las carpetas indicadas pues según corresponda. Y por último creemos, posteriormente veamos cómo al crear una hoja de cálculo excel a partir de una plantilla pues podemos ver cómo vemos en diferentes olapas pues todas estas colecciones de plantillas. Bueno, nos vamos al excel y allí tenemos que las plantillas, recordamos que las plantillas se almacenaban en un fichero, en una carpeta, perdón, especial dentro de lo que es el disco duro, pues es una carpeta pues un poquito complicada pues que depende del usuario, depende del disco donde está instalado el programa, etcétera. Bueno, en resumida cuenta quizá lo más lo más cómodo es que, pues recordar que cuando nosotros decíamos que guardábamos como plantilla, como plantilla, entonces recordamos que en este caso me aparecía aquí arriba pues está toda la dirección de la carpeta en la que se almacenan las plantillas, que es la dirección precisamente que nosotros queremos. Nosotros podemos irnos a este último carpeta, la carpeta plantillas y con botón derecho podemos copiar la dirección como texto, o sea, nos guardamos como se llama esa dirección y entonces abrimos un navegador de archivos y aquí pues decimos pegar, control v y vemos que es la carpeta C, user, bla bla bla, app data, running, bueno, es bastante complicada. La carpeta en la cual residen las plantillas no solamente del excel, las que nos hemos ido creando pues unos ejercicios atrás, sino que también hay una serie de carpetas también porque se comparte esta carpeta con otros programas, con la plantilla de otros programas del mismo entorno, del mismo, del entorno office de microsoft como puede ser pues el powerpoint, el word, etcétera. Bien, entonces aquí hay algunas carpetas y lo que nos dice el ejercicio es que nos creemos pues tres carpetas adicionales, es decir, en esta carpeta que estamos ya de plantillas con el navegador de archivos creemos una nueva carpeta. ¿Cuál? La carpeta en la que vamos a introducir personales, las plantillas personales. Otra carpeta, otra carpeta que vaya a ser en plantillas, plantillas, nueva carpeta, trabajo, trabajo y siempre nos quedará pues a lo mejor para clasificar correctamente pues una nueva carpeta que sea por ejemplo otras, otras plantillas. Bien, le doy al intro y ya tengo creadas esas sus carpetas. ¿Qué ocurre cuando yo ahora cierro esta ventana y me voy a crear un nuevo hoja de cálculo en base a mis plantillas? Pues que no aparecen aquí estas solapas. ¿Por qué no aparecen estas solapas? Pues porque yo no tengo ninguna plantilla de excel introducida en esas carpetas. Entonces vemos que aquí efectivamente están todas las que hemos ido trabajando últimamente pero no tenemos, no nos aparecen las solapas que nos indican, que acabamos de crear. En esto nos volvemos a ir al administrador de archivos. A ver si tenemos todavía por aquí el nombre de dirección. Sí. Y vemos que lo que tenemos que hacer ahora es clasificar las plantillas que hemos creado. Por ejemplo esta de contabilidad que no es una contabilidad personal pues me la guardo en personales. Esta de equipos aulas, equipos laboratorios y pues estas dos equipos, cojo las dos juntas y las dejo caer en trabajo. Bien, teníamos aquí otro, planes de equipos aulas, también es relativo al trabajo. No la volvemos a mandar aquí. Me deja. Y esta que no sabemos muy lo que es, pues la ponemos en otros. Aquí podemos manejar el ratón. En, aquí he pasado las de trabajo, tenemos una, hacemos esta, vaya, no nos deja copiarlas ahora. Bien, pues entonces, unas están abiertas y esta en otras. Bueno, esta no se nos dejaba y se nos deja. Bien, entonces vemos que cada una de estas carpetas pues tenemos una serie de plantillas de Excel. ¿Qué ocurre esto desde el punto de vista del programa? Pues desde el punto de vista del programa lo que tenemos es que cuando vayamos a crear una nueva hoja de cálculo en base a las plantillas que yo tengo creadas, que yo me administro, vemos que ahora esta ventana no tenemos todas las plantillas aquí en las plantillas personales, sino que tengo tres nuevas solapas y cada una, en cada una de ellas tengo distribuidas por las carpetas operativas, en este caso, pues al trabajo, a las personales, a las otras. Con lo cual yo abro cualquiera de ellas, pues por ejemplo esta de los equipos de las aulas y automáticamente se me abre una hoja de cálculo en base a la plantilla que yo he seleccionado de esa solapa que corresponde a una nueva carpeta de la carpeta del sistema de archivos de plantillas.